En principio, como definimos las actividades en una asamblea estudiantil, en la misma asamblea nombramos responsables, armamos diferentes comisiones. En principio yo estoy en la comisión encargada de las clases públicas. Pudimos armar un buen cronograma, tenemos estudiantes de psicopedagogía, logramos que venga una profesora del ISMI. Hemos podido articular con otros estudiantes de la LIBERO, del conservatorio, porque también comprendemos que al ser una lucha por la educación pública en general, no podemos solamente quedarnos en la universidad, también contemplando esto de que la universidad no es algo alejado de la sociedad y tenemos que volver a acercarnos porque por ahí a lo largo del tiempo nos hemos ido encerrando en este espacio. Y poder conectar con estos estudiantes en la lucha nos permitió ver que la problemática es mucho más grande y estamos en una situación muy crítica. En la semana del 12 al 16 vamos a estar llevando diferentes actividades, principalmente clases públicas. Estas clases públicas van a estar concentradas en la Plaza Central y en la Plaza Joven, en la Municipalidad y también en el Salón de AGD. Tenemos a profesores de Ciencias Políticas, de Filosofía, tenemos a personas de Ingeniería, de Trabajo Social, entre otras que ya vamos a estar ahí informando, son varias. Y también durante la semana se van a estar realizando actividades culturales, artísticas y vamos a finalizar el viernes 16 con un festival que va a comenzar a las 4 de la tarde. Nosotros como Centro de Estudiantes decidimos participar porque creemos que es muy importante apoyar la medida de lucha de los docentes, teniendo en cuenta que es importante saber que ellos pierden el 40% del poder adquisitivo de lo que va del año, no solamente ahora, sino que con una inflación del 121% desde diciembre del año pasado y creemos que en este momento no se puede, o sea, si bien queremos tener clases, no podemos comenzarlas de esta forma. Nosotros acompañamos la medida de lucha que proponen los docentes y también los no docentes. Nosotros elevamos una nota al Consejo Superior como agrupación, en la cual nos acompañó también la Asamblea, que estuvimos de acuerdo tanto con el paro como con las medidas que se tomaron, en tanto la federación estaba de acuerdo con las medidas, pero no con el paro, o sea, no con las medidas de lucha. Entonces, convocar a que todos los estudiantes se sumen a las distintas propuestas, a las clases públicas. Sí, totalmente. Nosotros los esperamos la semana que viene en la MUNI, en la plaza, vamos a estar desde los diferentes espacios, desde las asambleas, del Centro de Estudiantes, compartiendo dónde vamos a estar haciendo, en qué horarios, para que puedan estar atentos y llegarse.